Madrecita querida Sus blancas ganas le acariciaban No tengo madre, no tengo a nadie Ni a quien contarles mis soledades Ni a quien contarles mis soledades No tengo madre, no tengo padre Ni a quien contarles mis tristes penas Ni a quien contarles mis tristes penas De tumba en tumba busco a mi madre De tumba en tumba busco a mi madre Y no la encuentro para mi un dolor Y no la encuentro para mi un dolor Desde el día en que partiste Madrecita querida Siempre estás en mi corazón De polo a polo busco a mi madre De polo a polo busco a mi madre Y no la encuentro donde estará Y no la encuentro donde estará Huerfano y solo me dejo el cielo Huerfano y solo me dejo el cielo Y por consuelo esta soledad Y por consuelo esta soledad Esto es para ti, madrecita querida Victoria Edelina Jiménez Y María Tránsito Ñogosa Que de Dios goza Allá en el cielo Allá en el cielo Tablas duras me llevo Cuatro tablas bien risas Mi cuerpo vacío hermano A la tumba me voy Tablas duras me llevo Cuatro tablas bien risas Mi cuerpo vacío hermano A la tumba me voy Cuatro tablas me voy Cuatro tablas me llevo Cuatro tablas me llevo Aquí se queda todo La fortuna y el palacio Ya no llores por mí Tablas duras me llevo Cuatro tablas bien risas Mi cuerpo vacío hermano A la tumba me voy Cuatro tablas me llevo Cuatro tablas bien risas Mi cuerpo vacío hermano A la tumba me voy Perdóname si te hice sufrir Perdóname si te hice llorar Cuatro tablas me llevo Y este es el final Perdón te pido a ti Yo te hice sufrir Yo te hice llorar Ya no sufras por mí Perdóname si te hice sufrir Perdóname si te hice sufrir Yo te hice llorar Ya no sufras por mí Música 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 En vida que me quisieras, en vida que me quisieras De muertos ya para qué, de muertos ya para qué Ahí todo se ha de quedar Si he sido yo molestoso con quienes más he querido Pero sé que algún día se acabará cantando este año Si acaso me llega el destino de partir ya de este mundo A nadie molestaré, a nadie benditaré Ahí todo se ha de quedar Música En vida que me quisieras, en vida que me quisieras De muertos ya para qué, de muertos ya para qué Ahí todo se ha de quedar Música Y cuando vayas, donita, al cementerio querido Si me halles en una tumba, no vengas por mí a llorar En vida hubiera querido, que llores por mi cariño De muertos ya para qué, de muertos ya para qué Ahí todo se ha de quedar Música El corazón llora, cuando el amor se acaba Juntos, moza, Roberto, y yo a mí Cuando se acaba el amor Cuando se acaba el amor Todo se vuelve amargo La vida no tiene sentido Cuando se acaba el amor Cuando se acaba el amor Eres como un pájaro herido Música Cuando se acaba el amor Cuando se acaba el amor El corazón queda herido Destrozado, solo y vacío Sufriendo por haber querido Cuando se acaba el amor Cuando se acaba el amor Todo se vuelve frío ¡Payachay! Oscar, Roberto Quinto, Ani Oscar, Roberto Ando buscando un amor para sentirme feliz Quiero encontrarte en mi amor para poderte decir ¿Dónde estás mi vida? ¿Dónde estás mi cielo? Que no te puedo encontrar Te busco en mis noches, te busco en mis días Y no te puedo encontrar ¿Dónde estás mi vida? ¿Dónde estás mi cielo? Que no te puedo encontrar Soy un gran chofer, soy un gran chofer Pero en cada pueblo tengo mi querer Soy un gran chofer, soy un gran chofer Pero en cada pueblo tengo mi querer Como en las carreteras las buenas curvas es recorrer A las muchachas bellas de la cintura las recoger Corre que corre por un querer Mira que curvas de esa mujer Corre que corre por un querer Mira que curvas de esa mujer Que curvas mamita y yo sin frenos Mira que se parecen las carreteras con la mujer Porque a veces por ella duro en la vida toca correr Mira que se parecen las carreteras con la mujer Todas llenas de curvas Mientras más curvas es más placer